Selección, así como hablamos que el viernes no se salvó nadie, me parece que ayer todos jugaron bien, de esos partidos redondos en donde sale todo bien, por supuesto algunos brillaron más que otros, brilló también me parece Javier Aguirre, un planteamiento sensacional, pero muy buen partido ayer de la Selección Nacional. Sí, yo quisiera arrancar con lo de Javier Aguirre, porque Javier Aguirre se la juega ayer, o sea, hace ocho cambios y le resultan, qué bueno, me dio mucho gusto, pero si no le hubieran resultado lo crucifican, pero lo crucifican, y Javier se la juega y hace ocho cambios, yo cuando vi la alineación dije bueno, qué pasó y la verdad le resultaron todos los cambios y México ha dado un gran partido, sí hay que aclararlo contra un equipo de un nivel muy bajo, muy muy bajo el nivel de Honduras, pero México salió a dar un buen partido, quedaron cuatro cero, sin problema, hubieran podido quedar siete u ocho cero, sin ningún problema el arquero hizo un par de atajadas extraordinarias, falló una Gallardo, falló otra Jorge Sánchez, etcétera, pero el equipo mostró otra cara desde la actitud, desde el fútbol, desde todo, y los movimientos que hizo Aguirre resultaron perfectos. Sí, bueno, y además fueron al abordaje desde el arranque del partido, y bueno, el gol no caía, de hecho caía hasta el 42, o sea, en muchas ocasiones, cuando estás encima, 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 necesitabas un par de goles por lo menos, sin recibir ninguno, pues la presión empieza a llegar, pero ese gol que cae al 42 fue fundamental, también el hecho de que, pues haya jugado Huerta, de que haya jugado Henry Martín, de que haya tenido a Raúl Jiménez, Raúl Jiménez que se, pues se, 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 se cuelga hasta cierto punto el traje de héroe, también, porque es el que abre al equipo hondureño, y, pues ya después llegaría el, el cuarto gol, pues cuando estaba en tiempo de, de reposición, y también se animó, eh, Javier Aguirre a poner a Malagón como portero, ¿no? Y no, no poner a Ochoa. ¿Sabes qué? En algún momento, si tú le tomabas una foto a cómo estaba parada la selección nacional, eh, Gallardo y Huescas eran prácticamente extremos, estaban parados como extremos, y, eh, Alexis Vega y, y, y Alexis Gutiérrez se metían a generar fútbol junto con Romo, junto con Edson, junto con Charly Rodríguez, entonces la generación de fútbol y la circulación de pelota fue muy buena todo el primer tiempo por eso, y ayudó que Honduras no atacó nunca, nunca, entonces, pues no les fuimos encima todo el tiempo, y, y al final México llegó muchas veces, como dices, y dentro del buen funcionamiento de todos, a mí sí me parece que está actualmente un escalón arriba de todos, y un escalón grande, eh, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez está en un nivel... Yo creo que no. Yo creo que está a dos escalones. Sí. No, anda muy bien, muy bien, y aparte no solamente anda muy bien, o sea, lo que transmite es un futbolista que a pesar de tener una gran calidad pelea y lucha y, y se entrega en los partidos, lo hace muy bien, tienes razón, anda muy bien Raúl Jiménez. Ahora, hay una jugada, hay una jugada que es dramática, porque es el minuto 87, ¿sí? Cuando el partido está, no sé si estaba ya 3-0. Sí, 3-0. Un contragolpe del equipo de Honduras, que no nos hicieron el gol de milagro. Que el chiquete es el que alcanza. De milagro el chiquete. El chiquete dio partidas, pero partidas... Pero fuera de eso, Honduras, nada, eh, nada. Sí, bueno, y es que además lo que mencionas, si te hacen ese gol, necesitabas otro. Y el equipo ya se estaba acabando, ¿no? Y hubiera sido una cuestión completamente distinta. Ahora, el siguiente partido va a ser hasta marzo. Vamos a ver cómo están las cosas para ese entonces. Vas a ir en contra de Canadá, que es un equipo mucho más complicado que la selección de Honduras. El otro duelo es en final, que además es a un solo partido, y esto va a ser en Inglewood, en la casa de los cargadores y de los carneros de Los Ángeles. El otro partido va a ser Estados Unidos en contra de Panamá, pero no va a ser fácil para México. No.